Una mamá reza todos los días, 10 padres nuestros, en dos años, su hijo se convierte en médico, sin estudiar. Se llama sabiduría increada. Es la sabiduría que da el creador, digamos, el señor Diosísimo, sin estudio a la criatura. Entonces la mamá reza todos los días, 10 padres nuestros, por el niño, durante dos años, el niño se convierte en ingeniero comercial, o se convierte en ingeniero civil, o se convierte en médico, o en dentista, o en físico nuclear. 1, 2, 1, 2, 3, 5. Ahora si el niño reza a su mamá, un año, todos los días, 10 padres nuestros, la mamá se convierte en eso. ¡Chas! La tía, la mamá se convierte en una cosillita exilina, y además la ropa le queda muy franca, cuando la la la, le queda muy impecable. Entonces Diosísimo, cuando daban esos tiempos, el señor Jesucristo, le dijo, hagamos de nuestro amor pan, hagamos de nuestro amor pan. Yo me gustó tres meses de comer, pero no sabía, porque se me da mejor. Por entretenerme, ¿entiendes? Porque yo soy extraterrestrísimo. Entonces tuve una semana sin comer, pero me adelgace mucho, muy flaco, ¿qué? Muy flaco en los huesos. Esquelético, ¿entiendes? Porque yo soy extraterrestrísimo. Hagamos de nuestro amor pan. Pero por entretenerme, ¿cómo? Por entretenerme. Y me miré al espejo, entonces ahí todo tan viviéndole al baño. Este año es como un judío de los campos de concentración. Porque yo también nunca me veíste tan flaco, entonces me miré, me miré al espejo y tal, puro esqueleto y los huesos, nada más. Y de acá era parecido una calavera, porque hace una semana me acompañaba ni una cosa y todos los días capinaba y hacía lo mismo de tiempo. Todos los días capinaba y hacía lo mismo de tiempo. Cuando el día del día lunes yo estaba completamente fatigado, entonces el arcángel me dijo, vamos, José a la beca, a comer un plato de sopa, cualquier cosa, porque usted se va a morir. Yo soy noviza franciscana, ¿verdad? De Hanschen. Yo soy monja franciscana inglesa, de Hanschen. Pero ¿por qué no hablo inglés? Porque puede pensar que soy empleado. Y tampoco dejo de pensar que en una foto sentada en el teclado del computador, porque por los mismos motivos, hace una semana no acompañaba ni una cosa y todos los días capinaba y hacía lo mismo de tiempo. Tú vas a ver tele, tú vas a ver tele. Tú vas a ver tele, tú vas a ver tele. Y los programas en la tele, para qué decir, fatísimos. Todos los copuchos, que ellos normalmente entienden, los varios locutores de televisión sentados en sillas, en unos pisos altos, conversando, y lo que dijo es, y se ríen, pero nosotros no podemos entender de qué están hablando, porque son anécdotas, ni cosas chistosas que dan eso entre los lados de la televisión. Son puras estupides, no tienen ninguna argumentación, son puros chapullos. Mi espíritu se fue del cuerpo de Llora Corubín. Y se vino a Chile, a vivir en una doctorate, yo fui doctorísima, yo fui médico. Entonces ahora, como doctorísima, luego de la vida de doctorísima, me vine aquí ahora y soy ahora extraterrestrísimo aquí. O sea, soy un extraterrestre, pero como yo no soy cualquier extraterrestre, yo soy príncipe, yo soy extraterrestre, pero por el hecho de ser príncipe, soy extraterrestrísimo. O sea, dice, extraterrestrísimo. O sea, el resto de la vida de nosotros.